¿Somos teniamos tío o no? Si somos tío y corre Ah su madre entonces vamos a perder A ver estoy bajando ah porque yo contigo no me junto la verdad no me cae Estoy grabando contigo porque la verdad me cae eso es mal Ah se va por la pichita nomas Ah te voy a cerrar Es piedra ¿No tienes pico? No tengo pico Ah pero basura No tengo pico Ah salgo por aca Aquí hay que agarrar un pico Aquí saliste No de verdad no me cae David Es mas Cuando lo vi Ese día que lo saludé Me lave la mano después Oh que pasa Pucha va que Oh no me voy Ayuda pucha ¿Apartaron? ¿Talguien lo mataron? ¿Talguien lo mataron? Si no estoy en nada te voy a pecar ¿En qué quieres? No quería no me gusta esa partida Ah Te van a matar eh fue ¿En qué quieres? ¿Cómo vas a ser que decimos? No mames ¿A ti te gusta el reguetón? Claro pero yo soy fanático El de incluso que te perre No me quiero Ah Oh es eso P Bala que P Oh no me gusta jugar así Todos los perdedores ponen así Chama yo quería jugar 5 P No mas Pero ya que importa Tendré que sacrificarme por la galaxia Tengo un pico super fuerte No voy a ir a Creo que han quitado lo del arco Ah no el arco retraso 3 sigue Joder entonces con arco nomas se gana esto No es porra ¿Te acerque a vio o no? No no sé dónde pasa Ese no eres tú Afilado 4 Afilado 4 Aspecto viño por acá Esto me gusta Esta partida esta ganada Paso que gay Esta partida es muy fácil Voy a ir a por este perdedor No muero yo ah Toma 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 Uff casi de bota Toma 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 Nooo O tengo que ir de frente a contra los dos WTF Ay no mate uno mate uno mate uno no Hay un tipo que tiene un D-Nock Por aquí ¿O donde estamos? ¿Estas grabando o no? A ver Ya ve 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 Vamos a darle Stargame Primero hay que Primero hay que Hay que ver si es que Lo vi Star Vamos a darle Star ya Oh Y no No Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy titubeando Sabes que somos Somos enemigos no? Yo soy un equipo 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 De a partir de lo que hay abajo Trata de armarte con todo lo que puedas Tienes no se cuanto tiempo para que te armes Para un poder WP extremo Con todo lo que aparezca ahí abajo Encantar o picar algo de diamante o No puedo bajar No P No P No P No P No P Tienes que recordar justo los bloques No mentira Me imagino Poner a gusto como estaba ¿Estas cerca de mi? O que divertido este juego O que divertido este juego O no te burlo de mi juego Pide ir a buscar con la fuerza O este juego es diversión extrema Claro Escucha la gente piensa que es aburrido Pero ellos no saben de diversión Pero que saben ellos? Nada Para cuanto entretenimiento Ay de este tipo que mongo Para arriba solamente hay Bedrock O como juego a esto que mons este juego Y para abajo también Ah que hay piedra Yo tengo este O esta que te acercas Pico de madera O esta que te acercas O esta que te acercas O no No encuentro No encuentro Piedra No encuentro Yo me encontré ya Ah esta cerca Te voy a reventar eh Ah este juego divertido eh Nada que voy a hacer Nada Voy a hacer panus O este juego es diversión extrema Lo recomiendo eh Jajaja 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 Me grabo ya Que? Grabo? Jajaja Grape Jajaja Para que divertido este video juego Que divertido el video Me han dado un poder Ahhhh Voy a ir a agarrar la O que divertido ha cosechares granqueros Me han dado un poder creo Me han dado cuenta que lo se Uy no se lo han visto acá Que es esto? Ok Está quemada un poco Eh No se cosas tenemos que hacer Tenemos que cosechar todos Los carros posibles Pero Parece dirección pura No estas O te que te ganan Hasta para cosechar te rellento Que después Ehh No eres de provincia Pero eso sabes Jajaja Tu sos tu chaquita que ya Mi papá Oh velocidad O estoy volando porque Oh mira O Hacks Ah no Esa es una maldición Que te puedes oído Porque eres Higg Jajaja Que tal Jajaja No han tenido esto juego Que estupido Tienes que cosechar todo lo que puedas Y de que llegue a mil ganas Pala que estupido Ya vamos jugando Está divertido Jajaja Jajaja Nada que caigo Esta es la nueva moda Comienza Comienza Ya cosecha 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 Que fácil Cosecha como si no hubiera un mañana Mañana no A oír No me hayas favor Jajaja Por que eres nupe Encima te pongo Barreras Te cayó algo o no? Claro Que raro Que raro Si te he puesto barrera Mira 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 La cabeza de cerdo Te la pongo A mi hay un cerdo ahora Que esta picando por mi creo En teoría eso son upgrades O algo asi Llevo 800 No mames Te voy a reventar Vaya es que yo estaba dando click Como su normal Y pongo mal de nervios Jajaja Estaba dando click Por click O sea O sea Me paraba en un En un Andazón Y le daba click Y luego pasaba y le daba click De nada De nada Jajaja No sabias No sabias Si O te vas a ganar de mes No sabias No sabias No sabias No sabias No sabias No sabias O que es simple Que es ganarte O sea Es muy facil Allahuakbar Allahuakbar